Me toca hablar de regeneración democrática, ya sé que todo el mundo habla de esto, pero yo quiero decir qué es para los socialistas y por qué es imprescindible. Lo primero porque regeneración democrática es recuperar la confianza en las instituciones de todos. Y esto es fundamental para que no quiebre el propio sistema. Regenerar la democracia es recuperar, que la ciudadanía recupere también la fe en sus representantes políticos. Y por lo tanto tenemos que abrir todas las puertas y todas las ventanas de las instituciones y de la actividad política. Decía Kant, con perdón Ángel, pero decía Kant que todo lo que no puede ser publicado es injusto en sí mismo. Bueno, pues ahora tenemos los medios, las herramientas para que todo lo público sea publicado, para abrirlo todo, para que la ciudadanía de verdad pueda ejercer el control del poder. Y eso es la transparencia. Techos, paredes y bolsillos de cristal. Pero hay una regeneración que me interesa, que nos interesa mucho más, que es la regeneración moral, ética. La lucha sin cuartel y sin tregua contra la corrupción. Desterrar a corruptos y a corruptores de la vida pública. Y nos vamos a dejar la piel en eso. Para nosotros, y veréis, lo digo viniendo desde Euskadi, donde para muchos hacer política significaba arriesgar la vida, mientras que otros unos pocos lo que hacían era saquear el esfuerzo de la solidaridad ciudadana que paga sus impuestos. Por lo tanto, veréis, los socialistas no vamos a jugar al y tú más, que es lo que hacen otros, para luego no hacer lo que tienen que hacer de verdad. Pero los socialistas vamos a entender que en las próximas elecciones cada voto va a ser un voto que exige limpieza en la política. Cada voto va a ser un voto que exige honestidad. Y nuestro compromiso es este. Lucha sin cuartel contra la corrupción. Transparencia, honestidad y política limpia. Y eso lo representa Pedro Sánchez. Y otros no podrán decir lo mismo.